En Noticias Uno esta noche, exclusivo, habla la mata Harry del DAS, dice que el actual director conocía infiltración a la corte, la exdetective Alba Luz Flores acusa a Felipe Muñoz de tratar de ocultar evidencias sobre seguimientos ilegales, asegura que guardó documentos y grabaciones como seguro de vida y se escondió disfrazada de indigente, replica al director del DAS y anuncia que la demandará por calumnia. Ex mayor jefe de seguridad de la corte confesará que trabajó para el espionaje del DAS y pedirá principio de oportunidad a la fiscalía, alias el TUSO, señala a José Obdulio Gaviria, a Santiago Uribe y a Mario Uribe como autores del complot de Tasmania. Dice que fue a España con hermano de Mario Uribe por plata del narcotráfico para pagarle finca al senador, solo hoy premio Nobel de Paz preso en China supo del galardón, su esposa fue detenida. En los deportes con Germán Arango, con golazos el Cali ganó el clásico y complicó a la América. Hinchas del Nacional en su día se enfrentan con la policía. En Top Secret, feria de nombramientos y contratos del anterior gobierno en el INPEC. ¿Y qué tal esto? Los millonarios cicloparqueaderos que no puede usar la gente.